Hola amigos, hoy quería hablarles de aves no voladoras, pero antes que nada mandarle un muy feliz cumpleaños a Inés Torres de Uruguay, un saludo y un abrazo muy pero muy grandes Inés. Cuando pensamos en aves fósiles no voladoras, seguro que se nos ocurren los moas, las aves elefantes y el dodo, pero como sobre estos temas ya hay vídeo en el canal, hoy quería hablarles de algunos grupos menos conocidos. Parientes de las chuñas o seriemas modernas, hay dos grupos impresionantes y también relacionados entre sí, los batornítidos y los fororracos o aves del terror. Ambos fueron depredadores tope en sus ecosistemas, aves altas con picos fuertes y ganchudos, cazadoras de mamíferos pequeños a medianos. Los batornítidos vivieron en América del Norte entre 37 y 20 millones de años. El material que se tiene de ellos es escaso y muchas veces se confundió con restos de otras aves, por ejemplo de los catártidos, los parientes de los buitres del nuevo mundo, como jotes y cóndores. Los restos de las aves se preservan mal debido a los huesos más livianos y huecos. Hay por lo menos ocho especies dentro del género batornis que recorrían las grandes llanuras y humedales de Norteamérica entre el eoceno y el mioceno. Los mayores superaban los dos metros de altura y los menores unos 50 centímetros. Contemporáneos a estos había otras aves grandes como paracrax, que no se sabe si era o no era un pariente de batornis. Se supone que los mayores cazaban ungulados emparentados con los caballos y los ciervos. En estos lugares había muy abundantes herbívoros que también eran depredados por hienodóntidos, entelodontes y ninrávidos. Las eriemas o cariamas incluyen a dos especies existentes que viven en llanuras semiabiertas de América del Sur y tienen una historia evolutiva poco documentada. Uno de los representantes más tempranos es Noriegabis del mioceno temprano en la formación Santa Cruz en la Argentina. Esta especie es muy similar a sus parientes modernos y documenta que la osteología de las eriemas sufrió solamente algunos cambios durante los últimos 16 millones de años. Sin embargo, en Sudamérica también hubo primos gigantes. Es posible que durante sus etapas evolutivas tempranas los fororracos convivieran con otros vertebrados predadores, como los veloces cocodrilos cebésidos y las gigantescas serpientes constrictoras matzoias, pero al parecer estos no eran una amenaza relevante. Durante el eoceno tardío las serpientes matzoias se extinguen y los cocodrilos cebésidos comienzan a declinar hasta desaparecer en el mioceno medio. Sin embargo, durante 30 millones de años los fororracos coexistieron con otros depredadores, los esparasodontes, por lo que es posible que sus nichos y presas fueran bien diferentes. Desde su primera aparición en el registro fósil del oligoceno tardío, los restos de fororracos son relativamente frecuentes, hasta el pleistoceno. Ejemplares de estas aves fueron encontrados principalmente en la Argentina, pero también en Uruguay, Brasil, Bolivia y Venezuela. Y fuera de América del Sur, el único fororracos conocido es Titanis, recuperado en el plioceno tardío del sur de Estados Unidos. La familia agrupa más de una veintena de especies segregadas en cuatro subgrupos, de acuerdo al tamaño corporal y a las características de sus cráneos y tarsos. La subfamilia de los silopterinos agrupa las formas más pequeñas, de 5 a 9 kilogramos, probablemente tenían cierta capacidad de vuelo, tienen el registro fósil más largo de la familia y se encuentran entre los últimos sobrevivientes, recuperados en el pleistoceno tardío de Uruguay. Es posible que la larga longevidad de este grupo se deba a sus características menos especializadas, por lo que adaptativamente eran más plásticos para afrontar los cambios ambientales y las presiones de competencia. Los mesembriornítidos tenían algunas especies de tamaño mediano, con 11 a 18 kilogramos, y otras de talla mayor, como mesembriornis, entre 28 y 65 kilogramos. Las proporciones de sus miembros inferiores, la estructura del pie y de la cintura pélvica, indican que fueron los fororracos mejor adaptados a la carrera. Es probable que fueran especialistas en cazar presas pequeñas, pero muy veloces. Se registran por primera vez durante el mioceno tardío y son los dominantes durante todo el pleoceno. Los patagornítidos tenían animales de talla muy grande, con masas corporales de 30 a 50 kilogramos. Fueron formas veloces, con miembros estilizados, facultados para cazar presas ágiles, pero de un tamaño superior. Se registran desde el oligoceno tardío hasta el pleoceno temprano. La subfamilia de los forus racinos reúne a las formas del tamaño gigantesco, por ejemplo, Kelenken, Titanis o De Vicencia, con tamaños de 110 a 160 kilogramos. Es el grupo que incluye la mayor cantidad de especies, pero también las menos conocidas, ya que en su mayoría se trata de ejemplares muy incompletos. Representan el punto más extremo en la especialización de los fororracos y sin dudas a las que mejor les queda el nombre de aves del terror. Sus cráneos tenían el tamaño del de un caballo actual y terminaban en un puñal de 15 centímetros. Quizás estos grandes fororracos depredaban sobre animales lentos, pero acorazados. El enorme puñal podría abrir las corazas de gliptodontes y armadillos. Otra alternativa es que también adoptaran el carroñeo como una forma de vida o practicaran el cleptoparasitismo gracias a su intimidante porte. Brontornis fue considerado durante mucho tiempo el fororracos de mayor tamaño y en consecuencia el ave carnívora más grande conocida. Hallado en el mioceno temprano de Santa Cruz a finales del siglo XIX, se lo conoce por sus miembros inferiores y escasos fragmentos craneales. Ciertamente las proporciones de sus restos son colosales y prácticamente duplican a las de los mayores fororracos. Su masa corporal se estimó entre 350 y 400 kilogramos. El tamaño de brontornis y algunos detalles de su anatomía llevaron a incluirlo en una familia o subfamilia separada del resto de los fororracos, aunque estrechamente relacionado con ellos. Sin embargo, recientemente una hipótesis radicalmente diferente fue propuesta, y es que brontornis no sería un fororraco, sino que pertenecería a un linaje de enormes galloanceres, que es una agrupación que reúne a gallinas, patos y otros animales afines. Ellos incluirían, además de brontornis, a los gastornítidos, como gastornis del paleoceno y eoceno del hemisferio norte, y a los dromornítidos, como dromornis, geniornis y otros que existieron en Australia, desde el oligoceno tardío al pleistoceno tardío. De esta manera, este coloso depredador sudamericano, brontornis, sería en realidad un enorme herbívoro, folívoro o frugívoro, como la gran mayoría de los galloanceres. Por último, quería contarles de un pariente fósil del avestruz, Paquistrutio, que vivió en Europa hasta hace 2 millones de años. Fue encontrado en la cueva de Taurida, un filón de huesos de animales primitivos descubierto en el año 2018 durante la construcción de una autopista en Crimea, la región del Mar Negro que actualmente está en disputa entre Ucrania y Rusia. El hueso del muslo del ave, es decir, el fémur, figuraba entre los restos de la denominada madriguera de hienas de la cueva, que se llama de esta manera por la gran cantidad de huesos de hienas gigantes que contiene. Medía 3 metros y fue el ave más alta del hemisferio norte, con un peso estimado de 450 kilogramos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tema que les traje hoy sobre aves gigantes fósiles no voladoras. Si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.